El crecimiento del trabajo infantil se ha expandido en América Latina en los últimos años, mucho más después de la pandemia. Una vez que las familias pudieron volver a salir a la calle, lo hicieron con hambre y múltiples necesidades, lo que obligó a muchos menores a tener que trabajar para aportar en el hogar. En el caso de Perú, se estima que más o menos una cuarta parte de la población de infancia y adolescencia trabaja. Es muy frecuente encontrar a menores trabajando en la minería ilegal, donde se emplean niños por las condiciones físicas que ofrecen. También está bastante extendido que niñas desde temprana edad ejercen labores domésticas en casas de terceros. Esta explotación lo facilita el hecho de que Perú es el reino del trabajo informal y muchos de los niños y adolescentes que se emplean encuentran en la informalidad una fuente de ingresos, según detalla la ONG Safe the Children en Perú. México, por su parte, es el segundo país de América Latina y el Caribe con mayor prevalencia del trabajo infantil, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL. La última encuesta de trabajo infantil estimó que de los 28,5 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años en México, 3,3 millones trabajaban, pero se estima que la crisis sanitaria por COVID-19 elevó la cifra a más de 3,5 millones. La situación es mucho mejor en Centroamérica y en Guatemala, por ejemplo, alrededor de 900.000 menores de edad, el 17% del total trabajan pese a no haber cumplido los 18 años, el 60% en zonas rurales, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas. En 2019, de acuerdo con el último reporte del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, Brasil tenía en el trabajo infantil a 2 millones de niños y adolescentes de entre 5 y 16 años, sin contabilizarlos amparados por la condición de joven aprendiz y una cifra similar a las de 2018 y 2017. Finalmente, Bolivia no cuenta con datos posteriores a 2019, con lo que no se puede conocer el cambio tras la pandemia. Sin embargo, en el país Andino, unos 724.000 menores de entre 5 y 17 años ejercen una actividad ante un empleador o colaboran en labores económicas familiares o comunitarias, según la encuesta que realizó el Instituto Nacional de Estadísticas en 2019. La encuesta señala que 297.000 menores de edad, un 41%, trabaja en condiciones peligrosas, prohibidas e insalubres que también afectan su permanencia en la escuela. Lo cierto es que el panorama es similar al resto de toda la región, en el que el paso del COVID ha dejado muchos damnificados y un retroceso en la lucha contra el trabajo infantil.